Mi nombre es Alejandro Bodar, soy diputado mandato cumplido del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Argentina y coordinador de la Liga Internacional Socialista. Desde Buenos Aires les quiero enviar un saludo fraternal y solidario a los trabajadores y al pueblo de Bielorrusia que desde hace semanas están haciendo historia y dando una lucha ejemplar para decidir su destino. El cariño que le tengo a Bielorrusia y sobre todo a sus trabajadores hace que mis deseos sean a que rápidamente puedan lograr sacarse de encima al dictador Lukashenko y encaminar los destinos del país hacia un país mucho más justo y solidario donde puedan vivir todos en paz pero con salarios, condiciones de trabajo dignas, con salud, educación y vivienda para todos. Desde acá un abrazo fraternal a todos. Yo soy Erick Derue, secretario nacional de la CGT Archive Paris-France. Yo aporto todo mi apoyo a los trabajadores y al pueblo bielorruso. De Orge Lukashenko. Soy Suleika Matamoro, referente docente de María Socialista en Venezuela. Y desde aquí le mandamos un saludo solidario a los trabajadores y al pueblo bielorruso que hoy lucha para sacarse de encima al dictador Alexander Lukashenko. Su lucha es nuestra lucha. Nuestros ojos están puestos en ustedes. Viva el pueblo bielorruso, abajo Lukashenko, un abrazo desde Venezuela. Yo soy César Latorre, delegado general del hospital italiano de Buenos Aires, coordinador general de la agrupación Bordeaux de San Lila y de Argentina. Le mandamos todo el apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras del pueblo general de Bielorrusia que están enfrentando a un régimen totalmente dictatorial que hoy está persiguiendo, despidiendo, rompiendo huelgas, intentando desarmar la intervención popular por sacarse de encima de un régimen que está completamente caduco y que ya nadie lo quiere. Es por eso que acá, sabiendo que la clase obrera es una sola y no tiene fronteras, los trabajadores de Argentina, que también enfrentamos a los mismos enemigos en general, y por eso mismo creemos que la lucha de ustedes tiene que ver con la lucha de todos los trabajadores que vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar lo que se viene. Por eso, viva la lucha del pueblo bielorruso, viva la clase obrera internacional. Hola, mi nombre es Flor Salgueiro Carral y desde Socialismo y Libertad Estado Español les queremos enviar un fuerte abrazo a las y los trabajadores de Bielorrusia que reclaman elecciones transparentes y la libertad de todos los presos políticos. Contra la represión, la sanción y los despidos por hacer huelgas y movilizaciones, reciban todos ustedes un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Hola, soy Luciana Echeverría, de NEMS-Ester Piantino y de la Liga Internacional Socialista. Además de docente, soy legisladora provincial y quería hacerles llegar desde Córdoba toda nuestra solidaridad a los trabajadores de Bielorrusia que vienen dando una pelea tremenda contra el autoritarismo del régimen de Lukashenko. Sabemos que la única salida es más unidad y más movilización en las calles. Por eso, fuerza, su lucha es nuestra lucha, porque la clase trabajadora no tiene fronteras. Soy Martín Tomé, soy tripulante de cabina para la Tama Argentina, delegado gremial por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, militante del MST, miembro del equipo aeronáutico de la corriente sindical ANCLA y de la Liga Internacional Socialista. Desde Buenos Aires, Argentina, manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad para con las, los y les trabajadores del pueblo de Bielorrusia, atravesando un contexto de brutal represión por parte del Estado, de persecución hacia el conjunto del activismo y atravesando a su vez un ajuste y despidos masivos que afectan directamente a la totalidad de la clase trabajadora. Entendemos que la lucha es una sola, que es compartida, que no existen las fronteras y desde ya nuevamente mostrarnos a disposición absoluta, cuenta con todo nuestro respaldo del activismo aeronáutico en su conjunto, atravesando un conflicto también que ya lleva varios meses y en los cuales se va a dirimir el futuro de la actividad aeronáutica para Argentina en particular y para la aviación en su conjunto a nivel mundial. De nuevo, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, cuentan con nosotros, nosotras y nosotres y un fuerte abrazo desde Argentina. Soy Guillermo Pacanini, secretario general de SICOP, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Buenos Aires y de la Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo. Desde Argentina les enviamos un fuerte saludo solidario a las y los trabajadores y a todo el pueblo de Bielorrusia que han alzado la voz, que se han organizado, que han ganado las calles, que se han movilizado contra el fraude, contra el autoritarismo, por la democracia obrera, por la plena vigencia de las libertades democráticas en su país. Estamos con ustedes también para decir que se tiene que ir lo cachenco, estamos con ustedes también para decir que no queremos que las garras del imperialismo, tanto yanqui como europeo, se metan en Bielorrusia. Fuerza compañeras, fuerza compañeros, estamos con ustedes hasta el triunfo. Soy Ingrid Urrutia, trabajadora estatal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, delegada general de la Asociación de Trabajadores del Estado, militante de Alternativa Estatal de ANCLA y del MST en Argentina. Quiero hacerles llegar mi solidaridad y la del conjunto de mis compañeros estatales a la lucha que va tomando fuerza día tras día contra la represión del régimen de Lukashenko en Bielorrusia. Además decirles que la lucha contra toda represión, por la libertad de los presos y presas políticas y también porque haya castigo a los responsables políticos y materiales, es una lucha que trasciende fronteras. Por eso, desde Buenos Aires, Argentina, decirles que abrazamos su lucha contra toda injerencia imperialista, sea yanqui, rusa, europea o china. Y también decirles que, si gana el pueblo de Bielorrusia, ganamos todos los trabajadores. Fuerza, compañeres. Soy Andrea Lancete, directiva de la CTA Autónoma de Lanús, delegada y congresal docente en SUTEBA. Desde el MST y desde Argentina, queremos mandar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores y al pueblo bielorruso, que está enfrentando hoy al dictador y que no deja de salir y de movilizarse exigiendo sus derechos. Queremos acompañarlos y decirles que vamos a seguir haciéndolo hasta el final. ¡Fuerza, compañeros! Soy Nubeiga, soy trabajador de la Salud Pública de Buenos Aires, Argentina y secretario general adjunto de la Asociación Gremial del Hospital Moyano. Queremos mandarles un saludo y un abrazo fraternal a las trabajadoras y trabajadores del pueblo bielorruso. Queremos que triunfe la lucha en Bielorrusia contra el régimen de Lukashenko, que reprime y despide trabajadores y trabajadoras. Y este saludo internacionalista tiene el objetivo de hacer visible la lucha del pueblo bielorruso en todos lados, porque si ustedes ganan, ganamos todos. Un abrazo grande y viva la lucha de Bielorrusia. Soy Vanessa Gagliardi, miembro del Consejo Directivo de ADEMI, Sindicato Docente de Argentina y legisladora electa por el MST en el FIT Unidad. Desde acá, desde Argentina, junto con mis compañeros y compañeras de Alternativa Docente, queríamos mandarle toda la solidaridad a los trabajadores, a las trabajadoras y al pueblo de Bielorrusia, que vienen dando una enorme pelea, que seguimos atentamente, en contra de un gobierno dictatorial, pero también en contra del ajuste, en contra de la represión y los despidos. Sabemos que esto que les pasa a ustedes también es parte de lo que le pasa a la clase trabajadora en todo el mundo, más allá de las fronteras. Así que estamos convencidos y convencidas de que si gana el pueblo trabajador en Bielorrusia, todos los trabajadores del mundo vamos a estar en mejores condiciones. Así que muchísima solidaridad, un enorme abrazo revolucionario y muchísima fuerza, compañeros y compañeras. Hola, mi nombre es Priscila Otón Araneda, soy concejala electa por el FIT Unidad y desde Neuquén, Patagonia Rebelde Argentina, les mando un enorme abrazo y toda mi solidaridad al heroico pueblo bielorruso y a los trabajadores y trabajadoras que enfrentan en las calles al dictador Lukashenko. Toda la fuerza, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ricardo Acuña, secretario gremial de la CTA San Miguel, Argentina. Soy integrante del MST. Quiero enviar mi solidaridad a la heroica clase obrera de Bielorrusia, junto a su pueblo, que enfrenta a la dictadura ocupando la calle de su país. Mi nombre es Nacho Serrano, soy trabajador metalúrgico de Buenos Aires, activista sindical, y quiero enviar todo el apoyo a los trabajadores bielorrusos que se encuentran luchando contra la represión y el fraude electoral en ese país. Hola, compañeros. Mi nombre es Raúl Laguna Bosch. Soy médico residente de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires. Soy delegado de la Comisión Provincial de Residentes y miembro del MST en Argentina. Quería mandar toda mi solidaridad a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadores, y al heroico pueblo de Bielorrusia que está tomando las calles y enfrentando a la dictadura. A ustedes todo mi apoyo. Hola, compañeros, compañeras. Soy Cristian Olaves, soy trabajador del Subte de Buenos Aires, delegado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro y militante de la Agrupación de Trabajadores del Subte del MST Ancla. Desde Buenos Aires queremos hacer llegar nuestro más enérgico apoyo a todos los compañeros y el pueblo bielorruso que se encuentran en las calles combatiendo el ajuste de Lugachenko, quien pretende hacerlo pasar a través de despidos, de persecuciones y de amenazas. Por eso queremos reiterarle en este momento nuestro apoyo, porque comprendemos que su lucha es nuestra lucha y si ustedes ganan, ganan todos los trabajadores del mundo. Fuerza, compañeros, y sepan que estamos a su entera disposición. Hola, soy Carlos Mareco, trabajador de las aplicaciones de delivery. Estoy organizado en la Agrupación Nacional de Trabajadores Precarizados e Informales, Dar Vuelta a Todo, y que queremos hacerle llegar nuestra solidaridad a los trabajadores de Bielorrusia que están enfrentando al gobierno autoritario de Lukashenko. Los trabajadores en todo el mundo estamos sufriendo los ataques patronales, la pérdida de la jornada laboral de ocho horas, las reducciones salariales, los despidos, y cuando nos organizamos para defender nuestros derechos, ellos nos persiguen en nuestras organizaciones sindicales, en nuestras organizaciones gremiales, y nada, creemos que si la lucha en Bielorrusia triunfa, así los trabajadores, los obreros, mineros, de las industrias, de las fábricas, y todos los trabajadores en Bielorrusia triunfamos también los trabajadores repartidores acá en la Argentina. Así que toda nuestra solidaridad y el apoyo a la lucha en Bielorrusia por la libertad de los presos políticos, por elecciones libres y transparentes, y por más democracia. Hola, soy Olga Villarreal, secretaria de Formación Política y Sindical de SUTEBA Quilmes, parte de Alternativa Docente en el MST, y desde acá, desde Argentina, mandamos toda nuestra solidaridad a los compañeros de Bielorrusia en la lucha que llevan adelante. Fuerzas, compañeros. Hola, soy Diana Tom, secretaria de Promoción Social y Turismo del SUTEBA, un gremio docente, de Alternativa Docente en el MST, y mando toda la solidaridad para los compañeros trabajadores de Bielorrusia, impulsamos con todo la lucha que están dando, y mandamos desde acá todo nuestro apoyo. Vamos, compañeros. Soy Sebastián Araiz, secretario gremial de CTA Autónoma de San Fernando y dirigente de la lista de riesgo neumático en el SUTEBA, e integrante del MST. Quiero enviar toda mi solidaridad a los heroicos trabajadores y al pueblo de Bielorrusia que enfrentan la dictadura y ocupan las calles de su país. Soy Raúl Gómez, dirigente del MST Argentina y vice decano de la Facultad de Psicología. En este video quiero enviar mi solidaridad a las y los trabajadores de Bielorrusia que están enfrentando la represión. Mi nombre es Facundo Fernández, soy integrante de la Comisión Directiva de Alzafer Rosario, Sindicato de Docentes. Queríamos enviarle una solidaridad enorme a todos los trabajadores y trabajadoras y a todo el pueblo bielorruso que está enfrentando el autoritarismo en estos momentos. Queremos acompañarlos hasta el final desde el MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Argentina. Desde ya cuentan con nosotros, así que fuerza compañeros. Mi nombre es Maximiliano Masquijo y soy referente sindical de la ATEC, la Asociación de Trabajadores de la Educación desde el Chubut. Desde la Patagonia Argentina, un fuerte abrazo a los luchadores de Bielorrusia contra la dictadura de Lukashenko y la lucha contra el fraude electoral. Un abrazo fraterno desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores Argentina, Liga Internacional Socialista. Soy Emilio Pobliak, Secretario de Organización de la Central de Trabajadores Argentinos en la provincia de Santa Cruz, del MST y de la Liga Internacional Socialista. Quiero enviarles todo mi apoyo y la solidaridad a los trabajadores y el pueblo de Bielorrusia que vienen enfrentando en las calles la dictadura de Lukashenko. Mucha fuerza, sigan adelante, estamos con ustedes. Hola, quiero enviarles todo mi apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Bielorrusia. Mi nombre es Claudio Huasquín, Secretario Adjunto de la CTA Santa Cruz. Fuerza compañeres. Soy Gastón Bakiani, médico y Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba, Argentina y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores en la LIS. Queremos mandarle un profundo abrazo, todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de Bielorrusia que vienen desarrollando una heroica lucha en las calles contra el gobierno autoritario de Lukashenko. Desde acá, todo nuestro apoyo y un fuerte abrazo internacionalista. Fuerza, camaradas. Buen día, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Martín Álvarez. Soy miembro de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculo Público Regional Córdoba. En esta oportunidad, quería expresar todo mi apoyo a la lucha que está llevando a cabo el pueblo bielorrusio contra el autoritarismo del gobierno de Lukashenko, desde la Liga Internacional Socialista y del MST. Todo nuestro apoyo. Fuerza, compañeros. Mi nombre es Lucrecia Cocha. Soy docente y delegada de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y militante del MST. Queremos desde aquí enviarle todo nuestro apoyo al pueblo de Bielorrusia que está enfrentando al gobierno autoritario de Lukashenko. Todo nuestro apoyo, compañeros. Mucha fuerza.